Una hipertensión crónica, tenemos enfermedades angulares, tenemos un parque de miocardio con disfunción regional para sobrecargar el volumen, todo esto pues va a hacer que el corazón aumente en su trabajo realmente inotrópico, como contracción muscular en sí misma. Entonces va a haber un estrés parietal, va a haber lesiones de estiramiento celular, va a haber inicialmente una hipertrofia, luego una dilatación de las cavidades, ¿no? Que se caracterizan pues aumente en tu alma y corazón, la cardiomegalia, hay cites y letropeínas, hay un genes que están comprometidos acá, inusión del programa genético fetal, proteínas anormales, fibrosis, las conversaciones inadecuadas y finalmente una disfunción cardíaca, ¿no? Caracteriza pues la, por arritmias, ¿no? Por la frecuencia alterada, ¿no? De estas, de la misma disfunción cardíaca y la estimulación neuromoral, ¿no? Esto va a dar pues como consecuencia la presencia incluso inicialmente de perder conocimiento, de la paciencia. Bueno, acá tenemos que ver ustedes, ¿no? Da un miocardio, ¿no? Es decir, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿no? Miren ustedes los pasos que siguen la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por parte, es un corazón normal, miren acá, hay una hipertrofia en este miocardio, ¿no? Izquierdo, ¿no? Miren, inicialmente hay una hipertrofia, luego hay una dilatación inicial de estas cavidades cardíacas, con la ocasión de los músculos papilares, las cuerdas tendinosas se pueden romper, y finalmente una dilatación, ya clásica, de estas cavidades cardíacas, ¿no? Entonces, este de acá va a ir finalmente a una insuficiencia cardíaca severa del músculo papilares, ¿no? Igualmente acá, miren ustedes, acá tenemos el corazón normal, ¿no? Y acá tenemos una dilatación pues de estas cavidades no cardíacas, acá tenemos el corazón derecho, y acá el corazón izquierdo, debido pues a una injuria isquémica cardíaca, ¿no? No nos comparen pues estas cavidades cardíacas con estas de acá. Miren acá los músculos papilares como están manualmente, ¿no? Las cuerdas tendinosas, cambien ustedes, ¿no? Cómo se encuentran ya totalmente debilitadas, cuerdas tendinosas totalmente alteradas, ¿no? Igualmente acá miren estas cavidades cardíacas dilatadas también, músculos debilitados, pequeños, ¿no? Bueno, este es el término también de una de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos un hígado, una superficie irregular, pequeños nódulos que se observan, ¿no? Estos nódulos debieron una cirrosis cardíaca de origen cardíaco, ¿no? Una cirrosis hepática de origen cardíaco, ¿no? Bueno, acá la imagen que ustedes ya conocen, la fibrosis, el tejido hepático realmente ahogado, en la fibrosis que hay total, ¿no? ¿No? Como ustedes ven, hay micronóbulos que están desapareciendo acá, ¿no? ¿Cómo también hay macronóbulos? Entonces, una cirrosis hepática mixta, ¿no? De macronóbular y micronóbular, ¿no? Bueno, acá, igualmente, debido a una congestión venosa crónica, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Vemos incluso la presencia de baches exofágicas, ¿no? Esto es todo lo que va a ocurrir en una cirrosis hepática de este origen, ¿no? Igualmente, cualquiera que sea el origen de la causa de la cirrosis, más por lo que es esto, ¿no? Ya sea una cirrosis, al final, va a haber una dilatación en estas venas varicosas, ¿no? Ni me cae esta vena, ¿no? Al final, estas venas pueden romperse y pueden sangrar. Pueden llevar al paciente a la emergencia, donde se le va a tener que colocar una sonda de hemstake para que pueda bloquear esa salida de sangue, estas venas, que se pueden romper en cualquier momento. El paciente no puede ingerir fresas o carnes, una fresa bastante grande, ¿no? Porque puede romper estas venas de carne. Incluso hasta la alimentación, que se está comprometida, ¿no? Bueno, esta es la imagen de la congestión pasiva crónica del hígado, que se llama hígado, que no es carne, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay áreas, áreas, mucho más rojas, unas pánidas, que nosotros tienen esta característica de este hígado, debido a la congestión centro-lobuliar del hígado, producindose por el microsis de los hepatocitos, alias este, ¿no? Bueno, acá tenemos la imagen más roja que tenemos al centro y la imagen más pálida o marronácea que se observa alrededor, ¿no? Notamos que es esta área de acá mucho más clara, mucho más roja, ¿no? Debido a la congestión que ocurre a este nivel, de la vena, con esta área de acá. Todos estos hepatocitos que se encuentran alcalde sufre en necrosis, ¿no? Entonces, va a haber una necrosis en puente, una fibrosis en puente, desde la vena centro-lobuliar hasta el espacio-porta, produciendo una fibrosis en puente, ¿no? Provocando secuestros nacidos, ¿no? Bueno, con el tiempo van a ver ustedes macrófagos, van a ver ustedes el pigmento este derivado del hierro que se libera, del nitrocito, ¿no? También algunos macrófagos pueden tener emocielina, como también va a haber bilis, ¿no? Que se va a acumular en los hepatocitos, ¿no? También es signo característico de esta área, ¿no? Esto se llama una colestasis intra o extracelular, ¿no? Característico también de este tipo de hepatocitos, ¿no?